¡Compiallero! No hay gran sombre si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Oiga el juego de tus lindos ojos negros Que alumbraron el camino de otro amor Pensar que te adorabas ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagas un ala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejarte de quererme No hay que lado que la gente de eso no se enterará Que gato con decir que una mujer cambió mi suerte Se vuelve delante a mí y que nadie sepa Ni sufrir No hay que lado que la gente de eso no se enterará No hay que lado que la gente de eso no se enterará Que alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagas un ala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejarte de quererme No hay que lado que la gente de eso no se enterará Que gato con decir que una mujer cambió mi suerte Se volarán de mi que nadie sepa ni sufrir ¡Y sígueme! ¡Y sigまeme! ¡Y siga! ¡Y siga! ¡Y siga! Váååå ¡Tianle al salón, favor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y a esa, el tabacito Vaya Reyes Y las niñas 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 Y las niñas